Venimos ahora a la capital, donde la Dirección General de Impuestos Internos clausuró la compañía Unión de Seguros por Evasión de Impuestos. El gerente financiero de la entidad, Felipe Shecker, explicó que la decisión se tomó porque su anterior propietario, Jorge Luis Santoro, tenía un año que no pagaba impuestos, cuyo monto llegó a ascender a la cifra de 62 millones de pesos. La empresa había sido intervenida por la Superintendencia de Seguros luego de que la reserva de 55 millones de pesos fuera desviada. Su actual propietario, Luis Ríos Virla, acusa del hecho a Santoro, presidente del Banco Intervenido, Banco Peravia. También junto a señor Gabriel Jiménez, vicepresidente de la entidad, están acusados de lavado de activos, asociación de malhechores y violación a la ley monetaria y financiera.